ayer en el último programa de la isla de las tentaciones 6 pudimos descubrir que ha sido de las parejas y cómo están actualmente como viene siendo habitual así pudimos descubrir que elena y david no están juntos y es que se reencontraban pero antes ella comentaba a sandra lo mal que lo había pasado y que había aprendido que a quien no le quisiera no le quería a su lado recordaba su desmayo y decía que fue muy duro pero había valido la pena pasarlo la situación me pudo porque creía en él pero ver que caía fue un shock me ha costado muchísimo superarlo decía me dijo que me seguía queriendo al salir del programa en el avión nos dimos un beso y me dijo que se iba de viaje descubrí por redes que estaban juntos con maría ahí le pedí que no me hablara más seguidamente ella se marchaba y entraba david que hablaba con sandra con una versión muy distinta dejamos de hablar porque me enteré que se había estado liando con un chaval durante dos meses antes de la isla recordó que entró a la experiencia enamorado de elena pero conoció a una chica que le gustaba y no pudo evitarlo maría me acabó gustando un nivel extremo y sabía que no me lo iba a perdonar nunca pero ahora me da absolutamente igual david coincidía en que se besaron en el avión que ella quería volver con él pero le estaba hecho un lío en ese momento entraba elena está claro que quieres limpiar tu imagen le reprochaba la presentadora les pedía entre medio de la bronca que se tranquilizarán porque hacían el ridículo ella se derrumbaba asegurando que es buena y que no hace eso david recriminaba que no la creía hasta que barneda se levantaba y se iba del plató segundos después llegaba maría y confesaban cómo estaban actualmente david y ella decían que la isla vivieron algo muy intenso y necesitaban saber si era solo allí o fuera también los dos emocionaban al mirarse a los ojos y confesaban lo que se querían entre soltera y me enamoré decía ella y david confirmó que ella me impulsa la quiero unas palabras que provocaban una sonrisa y se marchaban juntos con una conclusión de david el que se ha hecho mayor y necesita una mujer de verdad turno para álex y marina marina llegaba al salón saludaba a sandra y veía un resumen de lo que pasó por la isla empezamos mal desde el principio y todo fue por reproche y rencor decía álex interrumpía la conversación se sentaba junto a marina y daba su versión fue una experiencia dura para los dos pero no fue todo culpa mía no estaba enamorado de ella pero me resulta hipócrita abandonar la isla sólo después de todo lo que habíamos vivido preguntados por lo que ocurrió tras la hoguera álex decía que llegaron al aeropuerto vía marina mal y yo la quería fui a hablar con ella volamos juntos y nos enrollamos nos liamos de todo decidimos volver ella añadía que al mes enteró que álex había sido infiel con otra pero a pesar de esto y de que vio a manu no se liaron volvimos y álex y yo ahora estamos bien con nuestros más y nuestros menos confesaba el caso es que manu contaba a otra versión que se habían liado y se habían visto en alguna que otra ocasión marina enfureció diciendo que era todo mentira llorando y jurándolo por su abuelo manu se marchó y entraba ya esa para relatar lo que ocurrió tras marcharse juntos duramos ocho horas la relación más corta de españa al día siguiente en el aeropuerto se fue con ella para concluir se dirigía a los dos y les decía que les veía iguales tal para cual además le dijo a marina que le llamó y me dijo que se había arrepentido de irse contigo en el aeropuerto palabras que provocaron que la pareja rompiera en ese momento laura le confesaba a barneda que cuando besó a saúl sabía que su relación se había acabado tras ello explicó que ahora tienen una relación cordial y que un día tomaron un café ella se marchó y llegó alejandro con su versión de la historia lo pasé muy mal fue una experiencia muy dura porque estaba muy enamorado de ella barneda mostraba alejandro la charla que tuvo la obra y saúl tras la hoguera donde hablaron de intentarlo juntos al verano no llegan aseguraba al exnovio aunque le deseaba lo mejor tras sus palabras se reencontraba con laura y empezaban a discutir al no ponerse de acuerdo entraba saúl dando la mano a alejandro y besando en la boca a laura oficialmente somos pareja desde el 13 de septiembre y en noviembre nos fuimos a vivir juntos creo que nuestra relación es muy diferente y durará más allá del verano respondía alejandro éste se marchaba y se quedaba la pareja con la presentadora eres un descubrimiento no creía en las relaciones me has devuelto la esperanza eres la mujer de mi vida le decía él ella le miraba a los ojos y correspondía tomé la decisión correcta fue lo mejor que pude hacer quiero empezar algo bonito contigo y te amo muchísimo lidia y manuel volvían juntos de la mano y decían que la relación había mejorado tras la isla hemos aprendido que la base es la comunicación y la confianza decían tras ver las imágenes él confesaba que tuvo comportamientos de los que se arrepentía ella tampoco se gustaba al verse explicó que lo que peor le sentó fue verle dejarse llevar y él señaló que estaba confundido el momento del espejo me cegó confesaba explicó él que no había tenido contacto con miriam sólo un mensaje que le envió para saber cómo estaba y barneda le mostró un vídeo que ella le envió vídeo en el que le decía que sabía que había todas sus historias y recordaba lidia que si le había puesto los cuernos una vez los pondría dos esto les provocó la risa ya que ambos decían que habían las historias de los compañeros juntos aseguraron que la experiencia les había unido he aprendido a valorar a la persona que tengo al lado decía él ella que se había dado cuenta que en su vida era con él y la confianza que tenemos ahora es algo que no aprenderíamos de otra forma el consejo que dejaron a las parejas fue que se necesita mucha comunicación y confianza y llegaba el turno de naomi y adrián ella se sentaba y veía un resumen de su experiencia sobre napoli y explicaba que sólo había sido una atracción física pero no había nada más hace dos o tres meses que no nos vemos y sobre adrián decía que en el aeropuerto lo vio destrozado me vinieron los buenos recuerdos fuimos a valencia aclaramos cosas y aprendí a no actuar tanto por impulsos ya sé que de amor no se muere nadie porque al salir sentí que me comía el mundo se marchaba llegaba adrián junto a la presentadora decía que no podía hablar totalmente derrumbado al ver las imágenes a mí lo que me descuadró es que cada vez iba a más naomi y en la casa apareció que y la estaba ahí me hacía sonreír olvidarme de todo sobre que y la confesó que si no hubiera estado naomi podría haber llegado a más y sobre naomi le molestó que le reprochara cosas y que ella las hiciera por mil que y la estaba ahí me hacía sonreír olvidarme de todo y era una montaña rusa con que y la estaba bien y en las hogueras me volvía a hundir en ese momento volvía a entrar naomi y le reprochaba me decías que no te gustaba y ahora dices que hubieras tenido algo con ella él la tranquilizaba con un beso y dijeron que habían vuelto más enamorados que nunca explicaron que creían que lo habían superado que durante mucho tiempo lo estuvieron hablando hasta que decidieron dejarlo todo atrás y darse una nueva oportunidad en ese instante entraba keyla ahora sí que vienen curvas dónde está la correa yo le escribí para decirle que tenía mi apoyo y le deseaba lo mejor y me hubiera gustado una respuesta también llegó na poli pidiendo explicaciones y los cuatro se enzarzaban en una discusión tras despedir a los extentadores adrián miraba a los ojos a su pareja y se sinceraba eres la mujer de mi vida te quiero con locura ella respondía que se sentía afortunada de tenerle nada ha podido con nosotros porque no se puede con el amor verdadero me siento especial con él siento que es mi fan concluía y así es como están las parejas de la isla de las tentaciones a día de hoy déjanos en comentarios todo lo que nos quiere contar recuerda suscribirte para estar al día de absolutamente todo